Hola mis muñequitas y muñequitas hermosas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal y para los que son nuevos por este canal me presento, yo soy Becha Aleja, tu amiga así es que mis amores, bienvenidos nuevamente a este canal los invito para los que son nuevos a suscribirse aquí bajito en el botoncito rojo ya que es totalmente gratis y no olvides activar la campanita de notificación para cada vez que yo subo un video, yo tú te lo notifique así es que bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este canal para los que ya están ahí conectaditos conmigo muchas gracias, les agradezco este gesto y este apoyo que tienen conmigo y hoy les traigo un tratamiento súper fácil de hacer, súper sencillo de aplicar y son con ingredientes súper, súper naturales ya que ustedes ven que los videitos que yo les traigo aquí es con ingredientes súper naturales y súper sencillos de hacer así es que mis amores, no te vayas de este video y si te interesa, vamos a ver los ingredientes y como ven solamente vamos a estar utilizando dos ingredientes y son ingredientes que se encuentran muy fácilmente vamos a estar utilizando la cerveza, miren la cerveza para sacarle el gas vamos a hervirla, sí, por unos minutos y así eliminaremos todo el gas de la cerveza ya que el gas es muy malo entonces tenemos que tratar de eliminar el gas o podemos dejarla toda una noche destapada como yo lo hice y entonces así eliminamos todo el gas vamos a estar utilizando la cerveza ya que la cerveza tiene vitamina B1, B2, B6, ácido fólico y biotina lo que hace que tu cabello crezca de forma acelerada vamos a estar utilizando también un huevo y del huevito solamente vamos a estar utilizando la clara el huevo es muy, muy bueno ya que él es rico en grasa y en proteína y es un humectante por naturaleza la clara contiene enzimas que suprime bacterias y remueve el exceso de grasa así que vamos a ver cómo lo vamos a aplicar es súper sencillo, súper sencillo sin nada que nos complique es algo súper, súper sencillo así es que no duden en hacerlo y no tengan excusas listo mis niñas vamos a ver cómo lo vamos a preparar listo, vamos a estar utilizando este frasquito con spray y lo que vamos a hacer es vamos a separar la clara y es lo único que vamos a necesitar si tú tienes el cabello muy reseco y quieres darle un brillo natural puedes aplicarle también la yema pero yo por lo tanto le voy a estar aplicando solamente la clara ahora vamos a aplicar la cerveza no olviden que les dije que yo la dejé toda la noche para que así sea más fácil para eliminar el gas que contiene la cerveza ahora sí lo vamos a agitar para que se mezcle muy bien y lo vamos a aplicar lo dejamos actuar por unos 20 minutos y luego lavamos de costumbre con agua fría preferiblemente listo, vamos a la aplicación y luego vamos a la aplicación Gracias por ver el video. 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 Si les gustó, si vieron que sí dan resultados, si les encanta, bueno los reto ahora a ustedes allá en sus casitas para que lo hagan, para que ensayen este tratamiento a ver si ustedes dan resultados. Ya quieren que todas las personas no tenemos el mismo cabello, el mismo tipo de cabello. Hay personas que nos funciona de una manera, hay otras que nos funciona de otra manera, pero no importa, les reto a que ustedes también lo hagan en casita. Este tratamiento lo podemos estar aplicando dos veces al mes y ustedes verán si es suficiente o lo quieren aplicar más, no importa, lo puedes estar aplicando. Pero por general yo les recomiendo unas dos veces al mes. Bueno mis muñequitas hermosas y esto ha sido todo por el video de hoy, espero lo hayan disfrutado conmigo, espero lo hayan hecho, se lo hayan también aplicado juntos conmigo y si no lo has hecho todavía te dejo este videito para que tú lo hagas y ensayes si te gusta o no. Déjame aquí bajito en los comentarios si lo usaste y si te funcionó. Así es que muñequitas, muchas gracias por estar hasta el final de este video, por estarme apoyando y si te gustó no olvides dejarme muchos deditos arriba y hasta otra próxima oportunidad. Bye. ¡Gracias!